Gente, estamos en el Centro Cultural de la Católica, donde se está realizando la obra Pequeños Exilios. Acompáñenme a entrevistar el... Hola, estamos con... Andrea Zarango Y con Dusan Fung Quería que me cuenten un poco de qué trata la obra. Bueno, Pequeños Exilios trata de siete personajes que han decidido dejar su lugar, su espacio y se han entregado a la ciudad para vivir justamente en ella y sin conocerse han formado una familia en esta ciudad, como les menciono. Hola, estamos con... Gabriela Y Úrsula Quería que me cuenten un poco de qué trata la obra. Yo creo que la obra, el tema en sí es sobre el exilio, sobre el desplazamiento, pero toca tantos microtemas que creo que es un viaje de por sí, sobre un viaje personal. Y quería que me cuenten un poco de su personaje. Bueno, mi personaje es la guerrillera. Los personajes nacieron como alter egos nuestros. ¿Cómo se llama? Bueno, se llama Tania. Se llama Tania. Es una mujer que es bien aguerrida, es recontrapasional, pero también vive una soledad interna. Se unió a esta familia, no tiene padres, sus padres fueron los guerrilleros reales y ella trata de llevar esta imagen de la guerrillera en la actualidad que en realidad no existe. Entonces, creo que la directora dio en el clavo cuando me dijo, es un retrato en sepia. Bueno, mi personaje, digamos el alter ego es la pitoniza, su nombre es Micaela y bueno, ella es una mujer joven que en realidad se escapó de su casa, se fue, la historia interna de ella. Se fue y se encontró con esta mujer que es Sara, que su alter ego es el Sauce y con ella forman esta familia. Entonces, ella es una persona muy sensible, que tiene la capacidad de manejar la energía con sus manos, sueña y ve cosas que pasan, sabe las cosas que va a pasar. Por eso la pitoniza. Bueno, mi personaje se llama Sara, es una mujer que ha vivido así duramente en la vida, que su principal escuela ha sido la calle. Y ella ha aprendido a vivir en este medio que es bastante duro, pero también se contrasta, creo, con una gran sensibilidad que tiene ella. Esa contradicción entre la fortaleza también y la debilidad, que a veces la tiene que opacar porque necesita sobrevivir y necesita sobrevivir con este grupo de gente además. Bueno, mi personaje se llama Kuo y es un hombre de barrio. Él ha pertenecido a una barriada, la calle es su lugar favorito y de origen, pero luego de caer en la cárcel, él conoce, llega a sus manos un libro del samurái, una cultura oriental, así. Y después de eso, él quiere justamente reivindicarse, quiere una nueva oportunidad en esta vida y limpiarse y vivir en comunidad. Bueno, ya, acudémonos, tenemos que conseguir dos milas. No, 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 no. ¿Por qué? Tú sabes por qué no. No, 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 no. Sara, no te escuchas, no te escuchas. Te juro que no veo la fe. A ver, a ver, a ver, a ver. Quien me prometió y se la hubo. Esa última vez que estuvimos a repetir las obras de la polla. Hola, estamos con Alejandra Guerra, ¿cómo está? ¿Qué tal, cómo están? Quiero que me cuentes un poco cómo ha sido el proceso creativo, cómo ha sido crear esta obra. Ha sido, esto ha sido un laboratorio. Empezó como laboratorio cero porque no sabíamos a dónde íbamos. Y empezó hace más o menos un año. Con ensayos espaciados donde fuimos explorando primero el lenguaje. Que está basado en técnicas de la pedagogía de Jacques Lecotte, que es una escuela donde yo estudio en Francia. Y trabaja un poco también desde el cuerpo se diseñan las historias, desde el cuerpo nacen los personajes, las líneas en el espacio construyen. Entonces, es una manera distinta de trabajar, de acercarse al teatro. Que puede bien ser interno, pero que el acercamiento es distinto. Entonces, la primera fase fue una fase de reconocimiento de la pedagogía para los chicos. Que ellos se vayan asimilando ciertas cosas, construir un lenguaje común. Y la segunda parte comenzó a escribirse la historia, digamos, a escribirse a partir de las improvisaciones. Luego vino el dramaturgo para hilar lo que venía ya desde la creación de los personajes. Y bueno, la fase final es que ha sido una locura el montaje. Y me podrías decir cómo ha sido trabajar con los chicos, con el elenco. Sí, bueno, ellos han sido todos mis alumnos. Entonces, para mí, y los he convocado, porque me parece que son talentosos. Y no solo son talentosos, sino son muy dedicados. Creo que tienen eso, ¿no? O sea, son un grupo de chicos guerreros que se ponen la camiseta, ¿no? Y además es bonito porque son todos de distintas edades, en realidad. Desde 19 hasta 30. Que han pasado por la escuela desde que era tu cabra de facultad. Hay tres que todavía están en la escuela, ¿no? Y ha sido muy bonito. Ha sido un proceso muy fluido. Hasta en los momentos más complicados que ha sido el momento del montaje. Que en realidad esta obra se dio a estrenar dentro de un mes. Entonces, hemos corrido para estrenarla antes. Son todos, 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 todos. Le meten 180%. Y aparte del talento que tienen. Entonces, ha sido muy placentero trabajar con ellos. Y bueno, con Andrea Fernández, que es la otra, digamos, directora adjunta. Que me acompañó desde la segunda mitad, ¿no? Porque en realidad eres más chico. ¿Quién le importa? ¿A quién le va a importar eso? Ya, ya, ya. Espírate, carajo, ¿ya? Esto es una rebena, acá. Esto es un tema importante. Es la vida más allá de la muerte. ¡Ah, muerte! Muerte, lo que no va a pasar si no comemos algo. Además, es un culo de tiempo que no vamos a caer en una puta moneda. ¡Oye, he visto caer una! Bueno, gente de Lima Vaga, yo sé que hay un montón de teatro que hay que ver, pero esta es la opción que tienen que tomar. Porque es una obra bravaza, hecha con mucho corazón, se van a conmover, pero también se van a divertir un montón. Entonces, los esperamos aquí en el Centro Cultural de la Católica con pequeños exilios. Solamente queda una semana, que es el martes y el miércoles a las 8 de la noche en el Centro Cultural de la Católica. Y bueno, los esperamos con esta hermosa y vertiginosa historia. Gente, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo video.